Pasa el tiempo Y tú a mi lado Nuestro horizonte Hemos cambiado Pasa el tiempo Somos felices Justo al momento Tus brazos siempre están Nuestro amor es para siempre Nuestro amor no tiene fin La verdad es que te amo Y el mundo lo sabrá así Así es nuestro amor Simple y profundo Nos dicen locos Somos locos de amor No existe espacio No existe tiempo Cuando te tengo Eterno es nuestro amor Nuestro amor es para siempre Nuestro amor no tiene fin La verdad es que te amo Y el mundo lo sabrá así Nuestro amor es para siempre Nuestro amor no tiene fin La verdad es que te amo Y el mundo lo sabrá así Pasa el tiempo Y el mundo lo sabrá así Y tú a mi lado Nuestro horizonte Nuestro horizonte Nuestro amor es para siempre Nuestro amor no tiene fin 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 Gracias.